Vida, pasión, sentimiento Semana Santa, La Bañeza Bienvenidos, señoras y señores, una semana más al tiempo de Días de Cofradías aquí en La Ocho León. Hoy viajamos a Astorga, la capital maragata que nos acoge con una Semana Santa de larga tradición, de mucha implantación, de mucha personalidad, de mucho predicamento. Nos lo va a contar la presidenta de la Junta por fomento de la Semana Santa Astorgana. Nos acercaremos a la Cofradía de la Santa Veracruz y Confalón y también a la Cofradía de las Damas de la Virgen de la Piedad. Y naturalmente a la música, a los cofrades que dedican su tiempo y sus esfuerzos a acompañar a las imágenes con sus melodías durante la Semana Santa. La Semana Santa de Astorga es la protagonista de esta semana aquí en Días de Cofradías. Si algo tiene Astorga, pues es cultura, tradición y Semana Santa, sobre todo, que es de lo que hoy hemos venido a hablar con Raquel. Raquel, que eres la presidenta de la Junta por fomento de la Semana Santa de Astorga. Así es. Una Junta por fomento que para los de León, pues nos parece que es algo muy cercano, no digo que no sea cercano, pero muy cercano en el tiempo. Pero la Junta por fomento de Astorga lleva casi, digo, ciento y pico años ya, ¿no? Pues 114 años. 114 años de vida. De vida. Se fundó, pues allá por el 13 de mayo de 1908. O sea que ya llovió. Ya llovió. Y nació junto con alguna de las cofradías que están representadas aquí en estos reposteros que tenéis en esta sala. Sí, la Junta por fomento, pues mira, nació, como te digo, en 1908, de aquella pues con las dos cofradías más antiguas de la ciudad, la Santa Veracruz y con Falón, y nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima Soledad, que bueno. Pero las dos iniciales. Las dos iniciales, las que junto con el obispo que en aquel entonces estaba, el obispo Alcolea, el alcalde, también representantes del comercio de la ciudad, la prensa que había entonces también en la ciudad. Bueno, pues se creó una comisión, precisamente como dice la palabra, para el fomento, para la promoción, para dar un empuje a la Semana Santa. Y luego, hasta nuestros días, podemos decir que fue cuando se fueron ya, pasada una vez, ¿no? Después de la Guerra Civil, fue cuando ya tomó más auge y ya el resto de las cofradías empezaron a surgir hasta nuestros días, ¿no? Seis más, a mayores. Seis más, cofradías. Que lo habéis podido representar perfectamente en este repostero que representa a la Junta Profomento. Sí. ¿Quién forma ahora la Junta Profomento? Porque sigue formándola, lógicamente, ahora ya no dos cofradías, sino ocho cofradías, pero hay alguien más, ¿no? Sí, la Junta Profomento está formada por un pleno. Entonces, el pleno se compone por lo que es la permanente, que seríamos un equipo de cuatro personas, presidenta, vicepresidenta, secretario y tesorero. Luego, también tenemos a nuestro señor obispo. Bueno, que se, lógicamente, es el que tiene que ser la... Exacto. Vicario y un asesor religioso. Y luego, también tenemos, por parte del ayuntamiento, el nuestro alcalde y nuestra concejala de cultura, más las ocho cofradías. Eso es lo que compone el pleno de la Junta Profomento de la Semana Santa de Astorga. Tenemos detrás de ti el cartel, el cartel que se presentó a primeros de año con el fin de que Fitur estuviera representado a Astorga, pues, perfectamente. Con un cartel... ¿Cómo se dice un cartel de Semana Santa en Astorga? Bueno, pues, normalmente rotamos las cofradías, ¿no? Cada año, pues, le toca a una. Esta, por ejemplo, en concreto, son las dos imágenes titulares de la cofradía, una de las más antiguas, de Nazareno y Soledad. Bueno, lo digo abreviado porque los títulos... Sí, bueno, son muy largos. ...sabes que son muy largos. Pero bueno, popularmente es como se conoce. Y entonces, este año, bueno, pues, decidimos sacar las dos imágenes titulares de esta cofradía, las más significativas. Al fondo tenemos la catedral también. Entonces, bueno, luego eso se lleva a cabo en el pleno. Quiero decir, no es que sea este cartel y ya, sino que se hacen varios carteles distintos. Y luego, y se hace una elección y hasta que se llega a el cartel final, ¿no? Un cartel que tiene una fuerza que simplemente verlo ya te dice dónde estamos y qué es lo que queremos presentar al público. Bueno, pues, la Junta Profomento se inicia con Veracruz y con Nazareno. Y luego, ¿cómo se van incorporando las demás cofradías? Pues, sería como a partir de los años ya, por 1926, si mal no recuerdo, se incorporaría a Hermandad de los Caballeros del Silencio, en un principio cofradía de hombres, pero que actualmente es una cofradía mixta. Cofradía mixta, perfecto. Después vendría el bendito Cristo de los afligidos también, una cofradía mixta y que, bueno, pues, es una cofradía muy, muy entrañable, ¿no? Pues, todo el barrio acompaña al Cristo en el Día de Viernes Santo. Una cofradía auténticamente popular, participativa. Muy popular y participativa. Después pasaríamos a la entrada de Jesús en Jerusalén, aquí conocida como Las Palmas. Ah, exactamente. Esta, como se bien dice, es la del Domingo de Ramos. Y, bueno, pues, es una cofradía donde hay muchos niños. Es muy bonito porque hay muchos niños, van de hebreos, es la inocencia. Sí, sí, sí. Y el futuro, y el futuro. También tomamos nota de ese Domingo de Ramos tan especial. De hecho, por ejemplo, luego se incorporaría la Hermandad de la Santa Cena, que, bueno, voy a destacar una pequeña cosita, y es que este año estrenan un paso nuevo para el Día de Marte Santo. Y va a ser un paso, además, que va a ser pujado por niños entre 10 y 16 años. Claro, bueno, no va a ser el mismo peso, ¿no? Pero irán hasta 25. Hasta 25 personas. Y Marte Santo, un día muy popular en el sentido de que salen todas las cofradías. O sea que tenemos que venir a ver la presentación del paso y ver todas las cofradías en la calle. Exactamente. Importantísimo. Para tomar nota. Eso es. Luego tenemos a las Damas de la Piedad y la Virgen de los Dolores. Las Damas de la Piedad os presentaré ahora, en un momentito, a su abadesa, que es la cofradía más joven. Sí, sí, sí. Y tenemos la Archicofradía de los Dolores, que, bueno, realmente está aquí, digamos, porque se... O sea, no es que sea la más joven, aunque veáis así el orden, sino que se adhesionó la última a la Junta Profomento. Pero, por antigüedad, es sobre el año 1911. O sea, también es antigua. Es una cofradía que tiene mucha devoción, sobre todo el pueblo de Astorga, porque la novena que se realiza, la Virgen de los Dolores, bueno, pues es muy, muy popular y, bueno, atrae a muchísima gente. Y también pasa un poquito, como el bendito Cristo de los afligidos, ¿no? Van muchas filas de fieles. Vamos a continuar recorriendo la ciudad, vamos a continuar recorriendo la Semana Santa y vamos a ver si las Damas de la Piedad nos permiten convocar a Ilenia. Sí, seguro. Y que nos cuente un poquito más de su cofradía. Bueno, pues ahora, Ilenia Gutiérrez, Damas de la Piedad, la cofradía que se integró en la Semana Santa de Astorga, pues hace cuánto? Hace 30 años. Pues el próximo año, hacemos 30 años, sí. O sea, jovencita la cofradía y me estabas comentando que jovencita tú cuando entraste, ¿no? Porque entraste muy poquito después de crearse la cofradía. Sí, entre el segundo año más o menos de haberse creado la cofradía, ya decidí meterme en las Damas de la Piedad. Y yo le estaba preguntando antes de empezar, ¿por qué una persona tan joven entra en una cofradía? ¿Por qué se apunta a una cofradía? Bueno, realmente un poco porque aquí en Astorga hay tradición y lo que te comentaba a ti, que sales a la calle, ves las procesiones y te empapas de la pasión, de las bandas, de todo y dices yo quiero formar parte de ello y me quiero apuntar a una cofradía. Que eras la única persona de tu familia que entraba en esta cofradía, es decir, tú entrabas en esta sola. No, no. Ah, tienes tu segunda parte. Sí, porque mi hermana fue una de las que creó la cofradía. Bueno, pues ahí ya tenías un apoyo importante. Así que ahí tenía yo, sí, tenía un gran apoyo. Llevas ya dos legislaturas, estás en la tercera, ¿no? Sí, tuvimos elecciones ahora el pasado noviembre y volví a salir yo otra vez. Así que empezó la tercera. No lo tiene preparado, pero que sepan ustedes que tienen un truco para que esta Semana Santa que cae en abril, que es una Semana Santa meteorológicamente hablando un poco incierta, tienen un truco para que no les llueva, ¿no? Sí, sí, bueno, nosotras tuvimos una época que nos llovía muchísimo, muchísimo, y claro, llegó un punto que, pues, bromeando, no bromeando, ya dijimos, oye, si le llevamos los huevos a las monjas, a ver si nos deja de llover, tal. Y aquí en Astorga hay clarizas, entonces le empezamos a llevar los huevos a las monjas y ya no nos... Y mano de santo, ¿no? Mano de santo, de hecho, a nosotras no nos ha llovido en los últimos años y a otras cofradías sí, no sé si es casualidad o que realmente hace su efecto... Bueno, pues vamos a confiar que, bueno, pues que haga su efecto el tema de... Yo creo que sí. ...de aportar a las monjas clarizas unos huevos. Bueno, pues, las Damas de la Piedad es una cofradía que es, además de ser la más nueva, es la que inicia la Semana Santa, ¿no? Aquí en Astorga. Sí, iniciamos la Semana Santa. Bueno, la Semana Santa, procesionalmente hablando. Procesionalmente hablando. Comenzamos con el Viernes de Dolores, que hacemos un vía crucis procesional por las calles de Astorga. Y hacemos parada, pues, en diversas calles de Astorga, haciendo parada en la plaza de la Semana Santa. Y ya de ahí, ya cogemos carrerilla para los siguientes días que salimos y para ver las demás procesiones de la Semana Santa. Luego tenemos otro día que también tienes procesión propia, ¿qué es? Sí, el lunes santo, que es donde sale ya el titular, que es la Virgen de la Piedad. Sacamos los dos pasos. La Virgen de la Piedad que la tenemos ahí representada, ¿no? Sí, la tenemos ahí. Está normalmente en el Palacio de los Caminos, en el Palacio de Gaudí. Y luego también salís, lógicamente, ese martes que hemos convocado ya a todo el público, que salen todas las cofradías, también estáis ahí. También estamos ahí y volvemos a llevar el titular a la Virgen de la Piedad. Estupendo. Nos falta que nos cuentes un poquito cómo es vuestro uniforme, cómo es vuestra túnica. Nuestra túnica es negra, con fajín y bocamangas blancos. Y luego tenemos capirote alto y las braceras llevan verdugo. Sí, porque si no sería muy incómodo para pujar, ¿verdad? Eso es. Oye, una cosa importante. Me estabas comentando que el número de hermanas sois bastante numerosa para ser lo que es una población como Asturga, ¿no? Somos unas 250 hermanas. Bueno, alguna baja ha habido en estas semanas, pero también hemos tenido alguna incorporación nueva. Entonces, esta Semana Santa, más o menos, no sé, pero por ahí estamos. Y tenéis una novedad importantísima, porque aparte de las hermanas de túnica, hay algo más, ¿no? Sí, hemos creado una agrupación de manolas llamadas Damas de Mantilla, que es para que el lunes santo acompañen a la Virgen de la Piedad vestidas de mantilla. Qué bueno, qué bueno. Esperemos que tenga buena acogida. Sí, buena acogida va a tener, porque yo creo que todo lo que sea en favor de la Semana Santa, de engrandecerla, y eso yo creo que es una forma de engrandecer esas procesiones, de darle ese color mágico que son las damas de mantilla. Eso intentamos, a ver. Bueno, pues que sea enhorabuena, como solemos decir nosotros los cofrades de León. Y bueno, de León sois vosotros también, pero bueno, enhorabuena por esos proyectos, por esos inicios, y por ese día, Crucis, creo que tenéis el... ¿qué viernes es? Pues es el viernes 8 de abril. Viernes 8 de abril. Tengan en cuenta que ese día tenemos también un programa de Astorra. ¡Suscríbete al canal! La Casa del Embutido, en Calle de la Rúa. Productos artesanos, productos gourmet, pero sobre todo, productos de León. Vinos, cestas de regalo, postres, dulces, pastas, quesos, embutidos, chorizos, jamones, cecinas, envasados y loncheados. La Casa del Embutido, en Calle de la Rúa. La Casa del Embutido, en Calle de la Rúa. La Casa del Embutido, en Calle de la Rúa. La Casa del Embutido, en Calle de la Rúa. Bueno, pues aquí estamos con Toño, juez de la cofradía más antigua de Astorra. Santa Veracruz y con Falón. Y con Falón. Y estamos a los pies del titular de la cofradía, ¿no? Exactamente. Es un Cristo crucificado justo en el momento de morir, analizado por un médico forense, porque tiene los rasgos justo del último suspiro. Te preguntaba yo antes que si esta era la imagen que se procesiona, y esta es la imagen que se procesiona a hombros. Sí, sí, la original. La original. Sí, en un trono de unos cincuenta y tantos, sesenta braceros. Cincuenta y tantos o sesenta braceros de un número total que tiene la cofradía de un montón de hermanos, ¿no? Andamos en torno a mil cofrades, mil hermanos. Esta es la túnica que está así desde hace muchos años o se ha renovado, modificado... Bueno, se renovó lo que es la uniformidad en los años ochenta, aproximadamente. Y esta es una túnica de todos los hermanos van igual. ¿Qué diferencia alguien de la junta, alguien que esté en tu junta, a un hermano de filas? Pues de la indumentaria, nada. Simplemente por el cetro que lleve... Por la vara que lleve, la representación. ¿El cetro luego de cada miembro de la junta va cambiando según su trabajo en la junta? Pues mira, me traen aquí el cetro del gobernador, que es una capilla con una cruz simple. Que, bueno, está en un periodo de ver si se actualiza un poco. ¿Qué día es el día de la procesión principal de vuestra...? Bueno, nuestra procesión principal, nuestra estación de penitencia oficial, es la procesión del entierro. ¿A partir de qué hora sale? Porque saldrá a última hora de la tarde. Seis y media. Seis y media de la tarde. Seis y media, durante la cual realizamos el acto del desenclavo. Que, bueno, es un acto que también se ha recuperado hace treinta años. ¿En qué zona se hace el desenclavo? Para que la gente que quiere decir, yo quiero ir y ver... Bueno, se empezó realizando el acto del desenclavo en la Plaza Mayor, delante de la fachada del ayuntamiento. Y, bueno, por cambiar un poco los itinerarios y que el resto de la ciudad disfrute también de nuestras procesiones, pues, actualmente se hace en la Plaza Eduardo de Castro, donde está el Palacio de Gaudí. Esta cruz que tenemos aquí, una cruz que es una carraca, en definitiva. Esto es para un acto muy especial, ¿no?, que es en la noche del Viernes Santo, en la madrugada. En la madrugada del Viernes Santo es cuando realizamos la procesión penitencial. Una procesión exclusivamente para los miembros de la cofradía. Ahora ya es una cosa como de acto interno, de cofradía. Sí, y con nuestro Cristo yacente, articulado, aprovechamos para realizar el enclavamiento de Cristo en la Cruz para, posteriormente por la tarde, ese mismo Viernes, en la procesión del entierro, realizar el acto del desenclavo. A los pies del Nazareno nos despedimos. El Padre Nazareno, que no procesionamos nosotros, sino que lo procesiona la noche del Jueves Santo, la hermandad de Caballeros del Silencio, de nuestro Padre Jesús Nazareno, que, bueno, es una imagen del siglo XVII que compartimos con esta cofradía. Estupendo. Bueno, pues aquí les dejamos ya, porque va a empezar el triduo de hoy viernes, que es cuando estamos haciendo la grabación, y tenemos que dejar que los fieles continúen con sus actividades. Pablo, un segundo, te corto el ensayo, ensayo que ya está previo a la Semana Santa, ya te quedan dos semanas y media, como quien dice. Pues sí. Bueno, yo siempre me ha gustado hacer un pequeño guiño a las bandas de la cofradía, porque son las que menos se las presenta en las entrevistas, en los sitios, y sois la cabeza visible y el por qué mucha gente se mueve de un sitio para otro, porque hay una banda que me gusta y como toca. Si ahora te preguntara cuántas marchas tenéis preparadas para este año. Pues treinta. Treinta marchas. Treinta marchas que... ¿Tenéis alguna petición especial en tal sitio? ¿Me gusta que toquen esto en el otro o en el otro? Alguna hermandad tiene, sí, sus marchas dedicadas a sus pasos, y entonces tendremos que tocarlas, pues a lo mejor a la salida o a la recogida, o bueno, en algún acto. Siempre hay ese, oye, toca esto que es más viva, que parece que me empuja un poco más y me ayuda a llegar al final, ¿no? Sí, sí, sí. Dos años sin salir en Semana Santa, ¿cómo es la expectación de todos vosotros? Bueno, yo por mi parte con muchas ganas y con un poco de miedo y incertidumbre, porque claro, a ver si vamos a responder como antes de pararlo. Yo creo que sí. Vosotros estáis toda la Semana Santa con las cofradías, con las procesiones de Astorga, pero luego acaba la Semana Santa y ¿qué pasa? ¿Siguen los ensayos? Sí. ¿Qué seguís haciendo? Pues hasta la Corpus seguimos ensayando. Tocamos en Corpus aquí en Astorga, pero bueno, estamos abiertos a cualquier contratación de la banda en cualquier pueblo. O sea, que no tenéis la exclusividad, lógicamente, de vuestra Semana Santa, pero luego en el momento que pasa ese periodo, si hay algún pueblo, si hay alguna hermandad que quiera que le acompañéis, dispuestos estéis. Sí, sí, sin ningún problema, estamos disponibles. Sois 60 miembros que, lógicamente, el 90% está trabajando y ¿qué supone para cualquiera de vosotros, todo el día dando el callo y a las 8 y media de la tarde, pum? Pues hombre, para muchos es una manera de aliviarse y de venir y despejar la cabeza. Y cambiar, ¿no? Claro, y es lo que más cuesta, que en medio de llegar a casa y tumbarte en el sofá, pues venir a ensayar y estar aquí dos horas prácticamente todos los días. Por eso, cuando muchas veces hablamos de Semana Santa, la Semana Santa no es el paso bonito, las flores bonitas, sino es la banda de la cofradía, que son las que ensayan 365 días al año menos... Pues julio y agosto. Julio y agosto. Que bajéis el ritmo, porque yo creo que muchos siguen todavía... Sí, algunos todavía que siguen con el veneno. Yo le estaba preguntando a Pablo, ¿qué pasa con ese labio después de dos meses sin ensayar? Cuando se le pone otra vez ahí, está duro. Hay que hacer callo otra vez. Hay que hacer callo. Astorga tiene una buena representación musical para la Semana Santa con la banda de vuestra cofradía. Y nada, no quiero entreteneros más, seguir ensayando. La Semana Santa la tenemos aquí a la vuelta de la esquina y sois la bandera de toda la Semana Santa de Astorga. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos vosotros. Hemos ido viendo un poquito a la Semana Santa cómo se está preparando en Astorga, pero hay actividad durante todo este mes de marzo, tenéis una actividad muy fuerte. Muy intensa, muy intensa. La verdad es que sí, estamos muy contentos además porque es también una iniciativa que hemos tenido este año y está resultando muy bien. Y bueno, hemos tenido ya, vamos a, o sea, hemos elaborado un trío de conferencias con ponentes relevantes, ¿no? Y además de eso también hemos querido involucrar a las cofradías en todos los viernes de cuaresma en unos viacrucis. Entonces, cada viernes en la cofradía de cada hermandad o archicofradía se realiza un viacrucis y bueno... Se va salteando todos los días. Exactamente. Entonces, la verdad que se ha adquirido el compromiso de asistir, ¿no? Todos los hermanos mayores, la Junta y todos los ciudadanos que lo deseen, por supuesto. Entonces, bueno, os comentaré que ya hemos tenido una conferencia este pasado miércoles, día 16. La verdad que fantástica porque, sobre todo a nivel cofrade, pues, bueno, ha gustado muchísimo, ¿no? Nada más y nada menos que el hermano mayor de la Esperanza Macarena de Sevilla. Y ya también hubo, pues hemos tenido también ya dos viacrucis en dos cofradías, un resultado fabuloso porque entre las cofradías eso también hace falta, ¿no? El que se hermanen, el que, bueno, pues puedan, ¿no? El debatir sus temas después de realizar el viacrucis. Y después, bueno, pues lo próximo que tendremos será el próximo día, el próximo miércoles, ¿no? Día 23, con don Manuel Flaquer Lavanda, que es, en este caso de León, es el asesor religioso de la Junta Mayor de León. Sí, de la Junta Mayor de Semana Santa. Exacto, de Semana Santa, con una conferencia también muy interesante que no voy a adelantar para que nos vengan a visitar. Y la última sería el 30 de marzo, con la conferencia de alguien que también es muy conocido, del monseñor de Rocco Varela. Así que, bueno, la verdad que... Bueno, unas citas también imprescindibles. Recordad que son a las ocho y media, esos miércoles. ¿Dónde se celebran aquí? Se celebran en el Teatro Diocesano. O sea, va a haber cabida, no va a haber programa de espacio. Al lado del Obispado, al lado del seminario. Sí, sí, exactamente, justo enfrente, justo enfrente. Bueno, pues ya sabemos, las citas imprescindibles, vísperas de la Semana Santa, estas conferencias, estos vía crucis, el martes, santo imprescindible, el domingo de Ramos, por supuesto. Bueno, yo creo que todos los días de Semana Santa hay una cita aquí en la Astorga. Sí, sí, por supuesto. Y yo creo que es una Semana Santa que no se puede uno perder. Vida Pasión Sentimiento Semana Santa La Bañeza Maestra La Bañeza ¡Gracias! La Casa del Embutido en Calle de la Rúa Productos artesanos, productos gourmet Pero sobre todo, productos de León Vinos, cestas de regalo Postres, dulces, pastas Quesos, embutidos, chorizos, jamones, cecinas Embasados y loncheados La Casa del Embutido en Calle de la Rúa